...que faltan para su carnaval, la agrupación en la que está Tino Cueto Tino, es la más laureada por sus trajes y sus coreografías, ¿eh? Y por la implicación de todos y cada uno de sus componentes. Todo nace en esta corralada de aquí. Fíjate, Ana, apenas hay 100 habitantes aquí, en Posada la Vieja, y más de la mitad de los vecinos participan en este carnaval. O en estos carnavales, en sus coreografías, que llevan ensayando durante varios meses en los trajes que ellos mismos confeccionan. Y ahora mismo nos están ofreciendo una muestra de los diferentes espectáculos que vienen desarrollando desde hace nueve años. Claro, tenemos ahí a Freddie Mercury con ese musical, la One Two Egg Free, y tenemos otros muchos también como los de las Galácticas. Tenemos drag queen, tenemos dioses de Egipto, tenemos los relojes, tenemos los halcones del aire. Bueno, todo esto han venido desarrollándolo en los últimos nueve años en varios carnavales, desde Villaviciosa hasta Llanes. Participando en esos concursos y ganando la mayoría de ellos. Así que, fijaos, fijaos la implicación que tiene el entusiasmo. Ya te has contagiado, ¿verdad? Pues vamos para allá. Hoy os ofrecemos un pequeño aperitivo de lo que han hecho todos estos años y de lo que van a hacer este año, que lo revelan, lo guardan muy en secreto. Desde hace tres meses trabajan sin descanso. Tonina ultima los detalles. Sus manos trabajan de memoria. Una bufanda, una braga que llevan los críos en el cuello. ¿Y las hace usted todas? Todas. Este es como el ganchillo, ¿no? Que veo ahí que está moviendo... Sí, es una cosa parecida, mira lo que sale. Ah, sale esto aquí. Al poco se incorpora Tina. Con 91 años, irradia alegría al conjunto. ¿Esto para la cama? Para la cama. O sea, me dice usted, ya me está diciendo... Para los novios. ¿Para los novios? Ah, que va a haber cama y novios en la carreta. ¿En la carroza? Son las veteranas de la Peña San José de Posada la Vieja, Llanes. Desde hace nueve años animan los carnavales del oriente asturiano. ¿Y este? Y este aquí, pero este par van las... No es falta la jucurina que no se nos acabó, tenemos que... Y las pestañinas. Pero bueno, lo podemos vender ahí. Todo, hacemos todo. O sea, una hay siempre la que diseña, te hace el modelo y luego las demás pues vamos copiando. Estos están forrados de cuerda. Se va enroscando la cuerda y la vamos pegando. Es un ratón, ¿no? Claro, son los ojos, las orejas, el hocico. Los más de 40 trajes y de más atrezo están en marcha. De ello depende el resultado de varios concursos. ¿Qué es esto? Pues esto es un cuervo. Ah, mira. Esto va a ser un cuervo, vamos. Esta sin acabar. A este le faltarían las plumas de aquí de la colina y que le ponemos, mira, de estas. Es verdad, es verdad. Me da hasta repelúrse el cuervo, ¿eh? Sí, sí, es que lo da, es que lo da. Yo les tengo una manía. Son la agrupación más laureada. Sus trajes y coreografía forman parte de la leyenda reciente de los carnavales de la zona. Bueno, vamos hasta la carpa a ver lo que nos falta allí. Llevamos esto para allá. Venga, vamos. Venga, vamos. Guardan la carroza y la temática con celo. Apenas nos dejan asomarnos. Pues esta es la carroza que vamos a presentar en todos los carnavales que vamos a ir. O sea que esto podemos decir casi que es el elemento central, ¿no? De esto depende cómo vayáis a quedar en los concursos. Exactamente. Aquí se ve toda la estructura por dentro. Oye, tiene su complejidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, vale, 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 vale. Originalidad, diseño, coreografía, implicación, representan casi la mitad de los vecinos del pueblo. Su talento trasciende mucho más de los meros límites de la comarca. Adiós. Adiós. Gracias.